Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano y estoy aquí hoy con otro caso de la semana de inmigración y el caso que quería explicar hoy es un caso que se llama el caso de JRGP que usan los iniciales cuando hay confidencialidad, por ejemplo en casos de asilo que es este caso y específicamente este caso está bajo la ley de la convención contra tortura, en inglés lo llamamos un caso de CAT, convención contra tortura, convention against torture, CAT como el gato. Pero lo que pasó en este caso es que este señor tiene una disabilidad mental, está enfermo mentalmente y por eso él estaba argumentando ante el juez que no puede volver a su propio país porque en su país de origen las condiciones de las casas para cuidar a personas con disabilidades mentales pues tienen condiciones bastante feas y que la sociedad en general realmente no entiende bien y maltrata a personas con ese tipo de discapacidad, disabilidad. Así que lo que dijo el juez y lo que dijo el tribunal de apelaciones de inmigración es que para ganar un caso de CAT, para ganar un caso de la convención contra tortura, hay que demostrar que no es solo que las condiciones son malas, hay que demostrar que el gobierno tenía una intención específica para darle, para dañarle físicamente a usted, para torturarle, ok. Así que realmente el hecho de que hay condiciones feas no significa que hubo esa intención específica. A lo mejor tal vez hubo una negligencia como que nadie sabía, nadie como prestaba atención a las condiciones, o que no hubo dinero suficiente para dar a ese tipo de tratamiento o de casa de rehabilitación, esas cosas, ok. Así que lo que dijo el corte es que para ganar un caso bajo la convención contra tortura hay que demostrar un nivel más alto que esto, hay que demostrar que el gobierno intencionalmente quiere torturarle, ok. Y que las condiciones que son malas, que están en su contra, pues son con la intención de hacerle ese daño. Y así que negaron ese señor, el caso de ese señor, y tiene ahora una orden de deportación en su contra, ok. ¿Qué significa todo eso? Mira, ganar un caso bajo la convención contra tortura no es fácil. Y si usted tiene un caso de eso, por favor que obtenga un abogado que realmente sepa esas cosas para luchar su caso, ok. Y va a requerir un nivel de daño y una intención más alto para poder realmente ganar un caso bajo esa ley específicamente, ok. Así que gracias por ver este video. Si usted tiene cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no dude en llamar a mi oficina. Y soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Gracias. Gracias.